Julián Gil compartió que el juez que lleva su caso al lado de su expareja y madre de su hijo, Marjorie de Sousa, le notificó que quedan canceladas las visitas parentales que tenía con su pequeño en el centro de convivencias del juzgado familiar el de ACDMX. El actor compartió lo anterior a través de su cuenta de Twitter y aseguró que fue una sabia decisión por parte del juez. Hoy el tribunal acaba de notificar algo que vengo pidiendo desde el día 1, la cancelación de visitas en el centro de convivencias, un sitio al que nunca, ni Matías, ni yo debimos ir por lo injusto e inhumano que es. El juez le comunicó a Julián que dejará de programar las convivencias hasta que cambien las circunstancias. Con esta resolución, el actor podrá ver a su hijo en otro sitio que no sea ese lugar y, al respecto, Julián expresó lo siguiente. Ojalá ahora se abra el camino para poder compartir con mi hijo sanamente. Esperaré el tiempo que sea necesario para estar juntos. El tiempo es el padre de la verdad. Por su parte, Marjorie de Souza no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos días. Aunque parecía que los problemas entre estos dos actores habían terminado, no es así. Todo indica que continúan en una batalla legal porque, según ellos, solo buscan el bienestar de su hijo. ¿Qué opinas de la decisión del juez? Con información de la botana Instagram de Julián Gil, fotografías propiedad de Instagram y Telemundo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. ¡Suscríbete al canal!